Componentes gastados, contaminación del combustible y emisiones dañinas pueden limitar la productividad, disminuir la potencia y poner fin a la vida de tu equipo antes de tiempo. Necesitas componentes que hagan que tu equipo siga funcionando más allá del punto de falla anticipado. Soluciones sostenibles que refuercen una economía circular con las últimas actualizaciones en ingeniería y disponibilidad sobre demanda. Productos que mejoren los resultados de todo el mundo. Revive y revitaliza tu operación con CAT Reman, piezas remanufacturadas que ofrecen una calidad como nueva, un rendimiento impresionante y un costo de hasta el 60% menos que las piezas nuevas comparables. Una vez que regresan, los componentes de CAT Reman se desmontan, limpian, inspeccionan, remanufacturan y comprueban. Después se vuelven a montar y se validan. Con las últimas especificaciones y actualizaciones de ingeniería, las piezas CAT Reman están hechas para adaptarse a los equipos CAT. También reciben una garantía de piezas Caterpillar de 12 meses como nuevas. La línea de productos CAT Reman incluye inyectores, bloques largos y cortos, bombas de agua y combustible, turbo cargadores y cartuchos, culatas de cilindro, además de packs de cilindro y piezas. También hay una gran variedad de productos disponibles para trenes de potencia, aplicaciones electrónicas, hidráulicas y de chasis. Con más de 8.000 opciones y kits CAT Reman para ordenar, disponibles y listos para su uso, no hay excusa para la inactividad. Y el proceso CAT Reman emite un 61% menos de emisiones de gases de efecto invernadero y usa un 80% menos de agua, energía, espacio de vertedero y materias primas que la fabricación de piezas nuevas. CAT Reman promueve la fabricación responsable mientras ahorras dinero. Ideal para construcción, minería y otras aplicaciones de energía y transporte en todo el mundo. Los componentes CAT Reman están hechos para cumplir con las especificaciones del fabricante de las piezas originales. No son piezas reconstruidas, son componentes transformados que rescatan y recuperan el potencial de su equipamiento. Tienes un trabajo que hacer y Caterpillar está aquí para ayudarte a hacerlo, con la calidad rentable y el rendimiento excepcional de CAT Reman.